... Están escuchando a Antonio Belmonte, músico albaceteño, con su grupo Alhambra... ...durante el acto institucional hoy, en el Día de Castilla-La Mancha. Una actuación teñida de azul como homenaje a las personas con discapacidad, con autismo... ...como el propio Antonio Belmonte, nombrado hijo predilecto de la comunidad... ...y que se ha llevado una gran ovación de este teatro. El Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, de Puerto Llano, donde se ha celebrado el Día de Castilla-La Mancha. Ha convertido su discapacidad en una grandísima capacidad. Enhorabuena a todos los galardonados. Gracias a todos los que estáis aquí. Recordad que las personas con discapacidad podemos aportar mucho a la sociedad. Una actuación que inmortalizaba con su teléfono móvil la propia Eugenia Silva... ...modelo y empresaria que ha recogido una de las medallas de oro que entrega la comunidad... ...y que por primera vez recaía en dos mujeres. Como ella, la finalista del Premio Planeta Ángela Balbey, en un acto en el que decían... ...en Castilla-La Mancha tenemos motivos para estar orgullosos. Hoy también estamos marcando la agenda con la protección a los huérfanos... ...o con también la protección a los niños y niñas o jóvenes con discapacidad cuando faltan sus tutores. O con proyectos tan importantes como la Reserva de Material Sanitario Única en toda España. O legislativamente como la Ley de Economía Circular o la de Derechos LGTBI... ...que mañana entra en vigor y del que nos sentimos también orgullosos. O una ley tan importante que estoy convencido que va a marcar la próxima década en España... ...que es la ley de la despoblación que ya nos están imitando con propuestas tan interesantes... ...como la fiscalidad diferenciada. Sentir orgullo de decisiones que tomamos porque tenemos autogobierno. Por ejemplo, de ser la comunidad autónoma que más ha invertido durante el COVID en protección sanitaria. Es decir, en proteger a la gente o también en ayudar a las empresas... ...que han tenido que cerrar temporalmente por las medidas sanitarias. Otros reconocidos con apellido albaceteño Manuel Amador El Araña. O los reconocidísimos ya cocineros de Cañitas Maite. Pero con quien García Paje se hacía un selfie en pleno escenario... ...era con el periodista Roberto Brasero. Entre las placas al mérito regional también la archicofradía de Nuestra Señora de Cortes... ...en un año importante para ellos. Un acto institucional en el que dicen Castilla-La Mancha tiene motivos para el orgullo... ...y muchos de ellos. Presentes hoy en Puerto Llano.